¡Suscríbete al canal! Y ya no se quita Y he hecho este bajada Que no he hecho nada pero he hecho la bajada Para conseguir materiales por la noche Así por la noche tenemos cosas que hacer en la casa Y por el día nos vamos a ir a buscar Que al otro día allí Vi un cerdito Pero bueno, vamos a coger las antrochas Y vamos a empezar Haciéndonos un pico Así que cogemos esto La parte de fuera la he limpiado un poco Para que se vea mejor todo Y no me pierda otra vez Cuando vayamos a coger Cuando hayamos muerto Uy, madre mía Cuando hayamos muerto y no tengamos Como volver Pues ya sabemos como volver porque hay una enplanada Ahora la veréis Y ahora vamos a bajar un poquete Vale Bueno, por lo menos aquí no nos va a aparecer detrás un zombie ¿Sabes? Y nos va a decir Te exploto el objeto Pero bueno Espero que se haga de día ya Son las 10 en Minecraft 10 y 19 Lo pone ahí en el minimapa Así que vamos a picar hasta la profundidad No sé Hasta la 30 Y tiramos para la derecha A ver si encontramos algo de hierro Lol Con madera Me la pongo Vale Me la puedo jugar a salir Pero como que me da un pelín de miedo Así que voy a comer Y voy a comer Y no me voy a mover Para que la vida no me baje En 30 segundos No, que el gameplay se hace aburrido Mirad un cerdo Que ganas tengo de salir Mamá, ahora vuelvo Vale Salimos Un cerdí palo O sea Eres de verdad Me cago en tu Y me ha pegado ese pichas Pues un esqueleto ahora no me viene Nada bien Guau Me matan Uff Espérate un momento Espérate un momento Voy a hacer una cosa Que me han dejado a medio corazón CT Vamos a coger El polvo de hueso Y lo vamos a transformar Uno Dos Tres Ya tenemos pan pan Uno Dos Ush Corre, 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 corre Nos llegaba un panete Espados Espados, panete Vamos a recuperar fuerzas Y nos vamos a ir otra vez para afuera A coger a ese cerdí palo Que buena pinta tiene Vale Como veis tengo Un porrón de madera Porque hoy vamos a Abandonar la cacahouse Y esto lo convertiremos Pues en una mina Para venir de vez en cuando Y creo que nos vamos a ir para Allá Si ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Pues me gusta ese sitio Vale Vamos a coger O no Quedamos aquí varios capítulos Sí, yo creo que Sea mejor hacer esto Y cuando tengamos ya la armadura de hierro Ya Volar del nidete Vale Cuatro corazones y medio Cinco corazones Vamos a bajar la mina Mientras Yo creo que la altura que estaba En esta justo Tío, porque El pico es tan potente Que pica de dos en dos O algo Míralo Vale Vale, vale, vale Que rayados Vale, vamos a ir por acá No tengo antorchas Tengo el brillo al máximo Por si me preguntáis Tengo el brillo al máximo Así que Ya con todos los corazones Vamos a coger chorizo de cerdo Míralo, míralo Es que está Estoy aquí Estoy aquí Te avisa No, eh, no No Joder, no me deja el de pegue Es peligroso Es peligrosa la noche Ahí se ha bajado el cerdo O sea Es que no tengo nada de comida Hola, creeper Vale Cerdo Muere Dos chuletas Vamos a ver si Más cerdos, más cerdos Comida Madre mía Esto parece Comerción porcina No No, que hay otro Que hay otro Uy, te ha sido Caldaete O sea Como que hay muchos Creepers No me han dicho Bueno Con nueve chuleticas Yo creo que Nos podemos ir cagando Hostias a casa Uy Al hornete Nueve chuletitas Madre mía Que buenas van a estar Se me hace la boquilla agua La boquilla agua Se me hace De todas formas Veo que Como que tardo Muy poquito En bajar la comida Comida Cogemos los huesos Y mismo proceso De antes Con esta Esta más crecida Con esta Y con esta Nada Lo vamos a dejar ahí Por ahora Sería llevar en el inventario Una cosa inútil Vale Ya se está haciendo de día Ahora saldremos Y nos daremos a todos los cerdos Y tendremos ya comida Para un rato A un rato Piedra cocinada Pues si creo que va a ser La segunda opción La que voy a hacer La de quedarme aquí Unos días Hasta que por lo menos Tenga Pues comida Y demás Porque si no Lo que van a hacer Va a ser Inflarme el culo Me faltan cinco De madera Para acabar Que buenas Que buenas Se hace de día Hola cartero No Primera muerte Del día Chicos Así Todo gratuito Ha venido el cartero Y nos ha dejado ahí Un paquete bomba Y yo me voy a cagar En todo Pero porque siempre Me tiene que matar Un creeper O un esqueleto Porque disparan Desde lejos Tenía todos Los corazones Todos Y chuletas De cerdo Era dios En ese momento Lo tenía todo Bajo mis manos Y mira como me ha pasado Madre mía Vale Vale Vamos a ir No pasa No pasa No pasa No pasa Vamos a ir Para allá Se me ha hecho Como Un nudo En el estómago ¿Sabes? Como diciendo No Eso no me ha pasado De verdad Un cerdete Un cochino Vamos a matarlo A puños A puños Pero si es que huye Ya sabes Lo que le espera Una muerte segura Mis puños Me mira como diciendo No No Por favor Y me da tres Madre mía Que bueno Ahora veréis No sé si habréis visto Aplanada Que ahora hay un hueco Y esto es La parte de mi casa De De los cultivos ¿Sabes? ¿Cuál te digo? Si Si que lo sabes Bajamos por aquí ¿Ves? Todo esto Antes era una aplanada Ahora es Un mal recuerdo Míralo Pero es que mis cosas Han volado Tengo las seis chuletitas Por lo menos Oigo cerdos Oigo bastante cerdos Así vamos a ir Vale Cogemos la espada No En esta serie No creo que haga Ningún encantamiento ¿Eh? ¿No? Si sigo así Vale Un cerdete Otro cerdete Es como que se dispersan ¿Eh? Dicen Hostia Ha venido Aster A matarnos Vamos a dispersarnos Y que sobreviva alguno Vale El cerdo troll Toma Y me he dado uno Solo Una vaca O sea Más vacas Más vacas O sea Toma ahí Tú mueres Chupa vacas Ole Ven aquí Guapa Madre mía Comida Comida Y una mallita Me voy a hacer O la oveja Más vacas Madre mía Ayer no había comida Madre mía A ti como te mato Te tiro Y ahora iré a por ti No me voy a matar A tus semejantes Ala una vaca Toma Se me ha escapado Estoy matando Todas las vacas Que veo Porque me dan cuero Y el cuerpo Hace mochilicas Muy apetitosas Esto es una hostia Muy grande Vale No hay ninguna vaca Más por aquí No Vamos a bajar A cargarnos A esas Ay mira Que mono Es como Como una vaca Pero un cabra Tú Se ha comido Y le pego el lagazo Nunca matéis una cabra Te pegará el lagazo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Este ¿Esto es una cueva? Sí Es una cueva ¿Cuánto? Veintiuna chuleta Madre mía Festil Festil No matéis nunca cabras Que os dan lagazos Eh Ni les peguéis Amarlas Y respetarlas Por favor Vale Vamos a bajar Por aquí Veintitrés chuletos O sea Me está haciendo la boca agua Eh Que sí Niquito Se nos está haciendo la boca agua De lo que vamos a comer ahora Madre mía Vaca Vaca Cerdos Un creeper Qué día Qué día eh Entramos en la caja house Y metemos aquí Siete más Y aquí Veintitrés Pero es que encima Así de De regalo Una mochila Una mochila Pero la quiero de algún color La vamos a hacer roja Con una amapola Una amapola ¿No? Sí Amapola Y una mochila roja Y cuando hacemos clic sobre ella Pues nos da Otro inventario Donde voy a meter la azada La florecilla La comida Esto lo voy a guardar en el cofre Por si lo pierdo Esto también Voy a guardar Tierra Tierra Y esta la voy a meter en el cofre Cinco chuletones Cuatro filetes Estoy por irme a la cueva ¿Os acordáis de la cueva Que vimos el otro día? Esa tan apetecible Pues estoy por irme a esa cueva Ahora que tengo un poco más de Espérate que mi ordenador Está cargando algo Vale Esa cueva tan apetecible Que vimos el otro día Y no pudimos ir Vamos a ir Ahí va Hoy exploración Voy a dejar haciéndose Eso Y voy a dejar Eso y me voy a ir con Trece filetitos Este árbol no lo talé así Vino un Uno de estos enorme Y Casi muero Solo un árbol Si un hombre Ahí solo me matan los creepers Vamos en busca de la cueva Si veis lagazos Es porque Porque si Porque veis lagazos Madre mía Madre mía Come Que te veo tonto Oh Una cueva Todo a propósito Vale Antes de entrar Me voy a preparar Voy a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Si ya me matan fuera Imaginaos dentro Una mega cueva Hierro 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 Vale Vamos a iluminar Tu vida Y un poco de hierrete Uno O sea No un poco Uno Y carbón Bueno 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 Que suerte Madre mía Ahora con ese hierro Me puedo hacer Ahí Yo De verdad Vale Vamos a subir Y nos vamos De esta Cueva Vale Aquí otra Que no sea igual Uy Esta parece más grande En el minimapa No porque sube para arriba Madre mía Ahora si Tira para afuera Si escucháis música Así Regotonera O sea Hay una fiesta Al lado de mi casa Pero yo tenía que grabar Soy así Ah Que el cachotúnel Era esto Madre mía En busca de la cueva perdida Vamos a llamar Este piso de abajo Cuando me matan Siempre hay Un Un cerdo Un cerdo Un cerdo y palo Otro cerdo Cerdo que poco Te queda en el mundo Porque hay una araña O sea Toma Otro cerdo y palo Toma Y tómalo Y ahora Coge Y mueve Y a ti te dejamos Pa que agarre Paun Hostia Ah pero Buah O sea No me habría importado Caerme desde este sitio Si aquí vive una mina Pero no Hay Un Truño De Agujero De Mierda Que No hace nada Los ruidos De mi casa son Empieza el perro Voy a cortar un momento Vale parece que ya se han callado Vamos a proseguir Ala 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 Un crash Un crash elegante Vale Ya está Me ha pegado Un crash Ahí en plan Bestia Se ha tenido que cortar El video y todo Se está haciendo de noche Y ahora tengo chuletas Y podría aguantar Míralo 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 No sé que le pasa Allí al PC Al PC Oye voy a enseñar Creo que es la lluvia Esperaos un momento Esto no es trapar Esta lluvia No me mola Vale Uff Míralo 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 Con un pelín de lag Tengo un mod de barcos Que vais a flipar con él O sea me voy a hacer El barco más grande Que hayáis visto En toda vuestra vida Vamos a bajar por aquí Quitamos eso Vamos a pasar la noche Es que no es ni una cueva O sea Si, si, si Parece una cueva Me cago en todo Tío O sea Buah No La expedición en la cueva Se va a quedar en aventura Por la noche Ya verás Se me ha hecho de noche Sin encontrar Uff Espera Aquí hay más Más mierda Digo Madre mía Si todo sale bien El miércoles Tendréis un tutorial De Una máquina expendedora De artículos Que la verdad Que la he visto En En Un tío Y me ha encantado Y he dicho Pues se la voy a subir A mis suscriptores Está muy chula Es muy compacta Y mola La verdad Que mola Come Que es de noche Estás ahí tú En plan Soy Dios Y va a venir un creeper Y te va a hacer boom En el ojete Y te va a matar No pasa nada Estamos al lado de casa Allá ¿Os ha gustado la cueva? Así Todos los días Todos los días ¿Eh? Después no busco una cueva Y me sale Me caigo en una rabín De 200 metros Vamos a ver Cuanto trigo He hecho Dos Nada Madre mía Que bien O sea Cuando he visto el cerdo He dicho Ya del hambre Tienes un espejismo Con Fran Pero no Bueno A ver A ver Las cosas buenas son Que tenemos Un lingote Hay que ver El vaso Medio lleno No medio vacío Vale Vamos a quitar Buah Por lo poco me gusta La grava ¿Vos pensáis que he estado Tanto tiempo Sin subir video? Que va Que va Pero bueno Vamos a bajar por aquí Ya que no encontramos Muna Pues ahora que es de noche Pero espero un momento Allí veo Un charquete De lava Una compra muere En este capítulo Otra vez Está dispuesto Por vosotros Vale Así del camino Me podría encontrar Un yerrete O algo ¿Sabes? Uno Como me ha matado antes Puto juego ¿Sabes lo peor? Que en el primer episodio Vi como unos Diez de hierro Y dije No Me voy a hacer Primero El pico Y después Yo pues eso Pues mirad Por hace de tonto Vale Miro atrás Y pongo antrocha Me va a venir Mirad El cacho agujeraco Que estamos haciendo Que hemos encontrado Escucho lava Eso es buena señal Sobre todo Porque en minimap Nos pone que hay lava ¿Sabes? Vale A partir de aquí Ya no me fío de nada Así que voy a picar A lo lejos Y ahora para allá Vale Es una altura más Así que vamos a coger Vamos a subir Una altura más Y vamos a ver Lo que se encuentra En este O sea ¿Qué hay ahí? O sea Madre de verdad Que ahí veo Una dungeon Una dungeon Vale Vamos a venir Por aquí Una dungeon Una dungeon Chavales Que creo que vamos a dejar Para el siguiente No Que va La broma Vale Vale ¿Qué es eso? ¿Para arriba o abajo? No quiero morir O sea Es importante eso Nada pues parecía Te lo prometo Míralos Que hay como Un círculo aquí Bueno Vamos a salir Como me estoy poniendo nerviosete Quitamos esto Y nos vamos La verdad es que me haría Bastante gracia Encontrarme una dungeon De esas de las grandes Donde hay un montón De diamantes Así Universo No No me la voy a encontrar Simplemente Por la mala suerte Que tengo Vamos a ver Que hay En este Segunda muerte Por creeper O por araña O sea Si me meto una araña Dejo de grabar Te lo prometo Que no Que broma O si ¿A que dejo de grabar? Ya Que no Vamos a ir para allá Y después No os preocupéis Que hago un corte Y vuelvo yo Solo para acá Ya no me das miedo Zombie He visto Todas las películas De Resident Evil Tú sí que me das miedo Mira los chicos Que no falla ni una Ala Y me da una O sea Claro Me ha metido Tres flechas En el culo Se ha quedado Sin flechas Encima es que tiene Tres mil veces Más puntería Que tú ¿Qué hay aquí? Una antorcha De las meas ¿Por qué hay una antorcha De las meas ahí? ¿No explicas? Ah Porque es una Acá Cueva ¿Sabéis cuál es el sonido Como a un me gusta? Este Vale Hay una cabra Que me sigue Siempre han tomado Vaca O sea cabra ¿Pero por qué me pega Lagazos? Me está dando miedo Ahora Rutearé El pez ¿Qué es eso? Me ha picado la nariz Espera un momento ¡Hala! Me ha tirado un ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea No solo ¿Qué era eso? No 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 es reír de mí Seguro que viene alguien Y me dice Es un tiro De mierda Vale Es que esto Ni se asemeja A una cueva O sea A ver A ver Buah Aquí lo que veo Son muchos cerdos Así que comida Ahora no me va a faltar Quiero ver Un caballo volador De esos O sea Eso me haría Muchísima ilusión Que bonito Bonito romance Voy a hacerme una foto Con un cerdo Ahora cuando salga de día Que me hace Toda la ilu Hacerme Una foto Vale La verdad es que me haría Mucha ilusión Hacerme una foto Míralos Míralos Los tortoritos Vale Tu novio Te ha matado Última Vendrá a decirme Fue por tu culpa Tú lo cabreaste Se joda Madre mía Esto es el paraíso Porzil Lol Ese no lo quiero Ese no quiero Ni que me venga Lagazo Tras un momento Me pego en la casa Y el zombie Aprovecha En plan Toma Y estos O sea El creeper y el zombie Se han pasado bastante bien ¿No? Estas flores Me encantan Así que la voy a coger Vale Última cueva del día Y si no pues Despedimos el episodio Yo me voy a ir Pa casa Porque esto es un Tuñosco O sea Lagazo Madre mía Eso por iniciarlo Y ponerme a grabar Vale Esto parece una Una mierda Parece una mierda Uf Bueno Voy a sacarme la foto Con el cerdo Y les pedimos Al capítulo De hoy Y los cerdos Esperaos Esperaos Que aún se hace El día bueno Hop Vale Esto parece mentira Mentira Ala, ala, ala Ala, ala, ala Vale Está grabándose esto ¿No? Que después me llama El tío Lo ha sacado del Creativo Seguro que hay uno Me dice La cueva Lo ha sacado del Creativo Bueno Es arquero Joder Esto parece una Cueva decente O sea Me pega un lagazo Impresionante Es esto ¿Vale? Pero Con esto Me valgo Y me conformo Es como una especie De dungeon Que lo sepáis Pero yo ya tengo Yerrete Me hago fuerte Vale Pues abremos Todo el hierro Que tenemos Esto es lo que Veo yo Desde Uno De No hagáis eso Por favor Deprimís al personal Y más No Es un entochita Mía Bueno A ver A ver Once de hierro Me parece Muy bien Ahora mismo ¿Veis? Y tenemos Esta Cueva también Vamos a mirarla Un poquete Así Ahora es cuando Tenía un creeper Detrás Y me peta el culo Vale Y esto se acaba aquí Bueno Nos vemos En el próximo Capítulo Si te ha gustado Ya sabes Ya sabes Donde está El botón De ahí abajo Y si te ha gustado Mucho Pues tienes Muchos amigos Seguro Para compartirlo Un beso Un saludo Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.